Sí, para tener a Messi. Bien. A ver, contame cómo es el tema. Vos venís acá a la plaza, te encontrás con otros chicos y se intercambian las figuritas. Sí, sí. ¿Y vos cuántas figuritas tenés ya? 600, me faltan 44. ¿Cuántas figuritas son para completar el álbum? 69. ¿Cuántas? 669. Bien. ¿Y vos ya tenés una cantidad re linda? Sí. ¿Qué es lo que vos estás esperando? ¿Cuál figurita es la que uno espera? Messi. La de Messi. ¿Es difícil de salir? Sí. Señora, ¿usted acompaña? Sí, sí. ¿Acompañan la promesa? Sí, 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 en todo. ¿Qué le parece que se reúnan acá en la plaza, que estén tantos chicos? Que está bien porque salen muchísimas repetidas, sí. ¿Cómo hacen? ¿Las van canjeando? Las van canjeando, sí. Sí, sí. ¿Y cuánto hace que están juntando ustedes? ¿Cuánto hace? De enero, creo. No, qué de enero, qué sé yo, sí, después que salió el álbum, sí, más o menos un mes después de que salió, sí. Y esto es una inversión también, ¿no? Porque es plata. ¿Cuánto lleva más o menos gastado? No, no tengo idea, pero no quiero ni saberlo. Y en mi casa le digo yo cada, o sea, cada almuerzo por ahí le digo yo, coman figuritas, coman figuritas. Se ríen porque él tiene dos hermanas que son grandes y también le ayudan. Bueno, pero hay que aprovechar ahora que es el mundial. Sí, ni hablar. Es cada cuatro años, es un sacrificio que uno hace y a ellos les encanta. Sí, son felices con eso. Bueno, Lucas, contame qué estás haciendo hoy sábado acá en la plaza, por qué hay tanta gente, contame un poco. Y hoy hubo un intercambio de figuritas, ya hubo el anterior fin de semana y hoy se están juntando otra vez varios chicos de diferentes lugares de acá de San Carlos, de otras regiones de cerca. Y vienen a intercambiar figuritas y si no, las pagan también. Y bueno, a mí me faltan 11, pero no están muy fáciles de conseguir. ¿Cuáles son esas que te están faltando? Acá las tengo. 180, 189, 27, 347, 538, 585, 600, 627, 666, 667 y 669. Bueno, por ahí el que te está mirando y la tiene y la quiere intercambiar, a lo mejor te ve por la tele y el próximo sábado lo pueden hacer. ¿Vos pensabas que se iba a juntar tanta gente? No, tanta gente así no, nunca pensé, pero sabía de varios chicos de otras escuelas que tenían, pero nunca le había hablado con ellos y no tenía el contacto ni nada para hablar. Y contame, ¿cuál es la que más difícil está para sacar? Para mí la más difícil son las leyendas. Todas las últimas leyendas son difíciles de conseguir, a mí me faltan 3. ¿Cómo se compone ese álbum? ¿Tiene diferentes partes? Sí, tiene la introducción, que están los creadores de Panini y la copa, la pelota que se utiliza, el logo del mundial. Después ya empieza con los equipos, los grupos, que cada grupo está conformado por 4 equipos y serían 8 grupos, serían 32 equipos y después están las leyendas, que serían los ganadores de los mundiales y después está Pelé y Clóset, que es el máximo goleador de los mundiales. Bueno, vemos que hay papás, que hay chicos y también hay abuelos, en este caso acompañando al nieto para intercambiar las figuritas. Sí, la verdad que sí, buen día, sí, lo acompaño, le faltan poquitas, vamos a ver si lo llenamos, porque el del último mundial en Brasil nos faltaron ¿cuántos, Santino? 10, y ahora nos faltan 6, 7, lo vamos a llenar. Pero qué bueno que está todo esto, no se había hecho anteriormente y es bueno para intercambiar así y ir llenándolo, está bueno. Cuando usted era chico, ¿hacía lo mismo? ¿Rellenaban los álbumes? Y hace mucho de eso, hace mucho tiempo, no, no, no hacíamos esto, jugábamos a la figurita, era distinto, pero esto está bueno, está bueno y te voy a decir otra cosa, les voy a contar a todos, uno piensa, y los chicos, los chicos y se enganchan los grandes después, el papá, la mamá, el abuelo, todo. ¿Un poco estimulan ustedes como familia que los chicos hagan esto, que vayan conociendo los actores principales del mundo? Y es verdad, es verdad, sí, se empieza por esto y después, pero esto es lindo, es sano, y acá en la plaza, mirá qué día que nos tocó, espectacular. ¿Qué pasa cuando uno completa el álbum? No, o sea, es decir, completé el álbum, pero también estaba leyendo en el álbum, también casualmente con Santino, que si te faltan 3 o 4, podés pedirla, a este Panini ese, podés pedirla y te las mandan con el valor de, cada figurita que te falta en el valor del paquete que trae 5, serían 15 pesos, tampoco es mucho, como para decir, bueno, los yené, me faltaron 3 o 4 y las mandé a pedir. ¿Cuánto sale cada paquete? 15 pesos, o sea, 3 pesos cada figurita que traen 5 el paquete. ¿Un total de cuántas figuritas? 600 y pico, se le calcula más o menos, ¿cuánto? 672, se le calcula más o menos casi 7.700 pesos, porque eso hay que multiplicarlo por 3, sí, porque no todas salen, se intercambian, bueno, está bien gastado por los nietos. Entonces, ¿ustedes creen que es una buena propuesta esta de la plaza? Sí, sí, está espectacular, la verdad que está muy bueno. ¡Gracias!